Música Queridos miembros de nuestra iglesia, nos alegramos mucho que podemos volver a celebrar los cultos aquí en nuestro templo en la Calle Lota. Ahora, tendremos cultos en alemán a las diez y media horas y en castellano a las doce horas. Y estamos evaluando por si hay mucha gente interesada en realizar también un tercer culto en las calles. Para poder participar en los cultos, les pedimos inscribirse previamente con nuestra secretaria Carolina Lúñique bajo el email redentor.cl o llamándola con el número 2223 17222. Y esto, por favor, hasta el viernes de las tres de la tarde. A continuación, les queremos dar algunas indicaciones cómo atenerse durante la estadía de nuestro templo. Les pedimos esperar afuera del templo en distancias de por lo menos un metro. Deben desinfeccionarse los pies en la alfombra antes de entrar al templo. Cuando entran al templo, toman la temperatura, confirman su nombre, root y teléfono inscritos en la lista. Les pedimos limpiarse las manos con alcohol gel. Siempre deben usar en forma permanente su mascarilla y mantenerse en una distancia mínima de 1,8 metros cada uno entre sí. Bienvenido, que bueno que podemos vernos de nuevo en la iglesia. Por favor, seguido las indicaciones y sentarse en uno de los asientos. Ubíquense en el lugar asignado y quédense en su asiento. Les pedimos evitar moverse. Les pedimos no cambiarse o sacarse la ropa, tocar algún elemento o dejar algo en algún lugar. Se ingresa por una puerta y la salida es por otra, manteniendo siempre la distancia social sugerida. Estará habilitado solo un baño y les pedimos seguir las instrucciones que encuentran en este baño. No deben subir al segundo piso del templo. Damos muchas gracias por su atención y nos alegramos que podemos vernos pronto. No deben subir al segundo piso del templo. No deben subir al segundo piso del templo.